De manera final, ¿qué podría recomendarnos para los autores? Como autor, ¿cómo me aseguro que la revista en la que estoy postulando, bueno, sé que tiene que ser parte del TOA, pero ¿qué podría recomendarme para poder elegir una revista o para poder elegir un buen sitio para publicar nuestro artículo? Bueno, hay muchos tips que podríamos dar, uno por supuesto es que si una revista está incluida en alguno de estos sitios o estos interesadores o directorios, es una buena señal. Particularmente las revistas que están en DOA ya fueron revisadas por un equipo que ya hablamos de manera internacional y cada revista es así, pero con lupa revisada, no solo por una persona, un equipo de personas por revista, entonces eso nos asegura que esa revista no es una revista que te va a cobrar y que no va a ser ética en sus prácticas, es una revista que va a permitir, como son de acceso abierto y están en DOA, que va a permitir a tus lectores poder usar esa información de manera adecuada, etc. Entonces, primero creo que sí sería una buena idea acudir a DOA, o en este caso, o a otros directorios de revistas que evalúan procesos editoriales para de ahí tomar como una primera selección, ¿no? O sea, revistas que no es que no sabemos ni qué son, sino que están ya reconocidas por algunos directorios. Ahora, particularmente en DOA las revistas están también clasificadas, o bueno, tienen, hay una cuestión que se llama sello DOA, que es una distinción que hace a DOA algunas revistas que cuentan con prácticas editoriales realmente muy, muy congruentes y muy claras en términos de acceso abierto, ¿no? O sea, un uso de licencias de contenido, una clara declaración de derechos de autor, por ejemplo, una clara identificación de los artículos con un número único, que en este caso el más utilizado es el DOI, ¿no? En fin, otros criterios que se le otorgan a las revistas porque tienen, o sea, se nota, digamos, el esfuerzo y el cuidado editorial que tienen. Entonces, por ejemplo, entrando a DOA, ustedes pueden entrar a la página y de ahí buscar las revistas que tienen sello DOA, ¿no? Hay una, en el buscador se puede ahí poner el filtro para decir, dime cuáles son las revistas que tienen sello DOA, entonces ahí es una primera, es un primer tip, ¿no? Que podrían utilizar. Este, y bueno, y la otra es lo que acabo de decir, ¿no? O sea, revisar la página de la revista. Yo como autor voy al lado, si está en Cielo, si está en DOA, pero tengo que ir a la página de la revista y encontrar en su información todo lo que a mí me interesa claramente. Porque no puede ser que a lo mejor en su descripción de cómo deben ir los artículos no dice claramente la norma de citación internacional y luego me rechaces el artículo diciendo que no es APA, ¿no? Si no me lo dijiste claramente en tu página de la revista, yo como lo voy a saber como autor, ¿no? Entonces, para los autores es muy importante revisar con lupo la revista en la página, ¿no? O sea, si tiene, por ejemplo, un comité editorial que tenga académicos comprometidos con esa revista. Por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestra área del conocimiento hay personalidades destacadas, digamos, ¿no? Entonces, si yo puedo localizar esos nombres ahí, o sea, me está dando como mucha mayor certeza, ¿no? Que esa revista tiene un respaldo académico importante y que van a cuidar el proceso editorial por el cual mi artículo va a ser publicado, ¿no? Otra cosa sería muy importante también lo de los derechos de autor. ¿Qué me va a permitir a mí hacer la revista con el artículo que quiero publicar? Desde antes de ser publicado y posteriormente a que ya sale a la luz en la revista. O sea, ¿qué me permite y qué no me permite hacer? Porque las revistas no es el caso tanto de América Latina, pero sí hay revistas que no le dejan a la autora hacer un montón de cosas y entonces luego los están ahí persiguiendo porque ya lo compartieron en el Facebook, ¿no? Entonces, es importante saber para los autores que tenemos que cuidar nuestros derechos como autores y que sabemos que la revista los va a cuidar, ¿no? Que va a tener unas prácticas éticas para poder respetar los derechos de autor y a su vez también ellos tener lo que se llama el derecho de la primera publicación, ¿no? O sea, que tú me vas a citar en tu tesis, pero vas a citar a la revista también, ¿no? O sea, vas a citar el artículo de fulano, pero que fue publicado en esta revista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y, bueno, yo creo que sería muy importante también considerar los idiomas, ¿no? Por ejemplo, para los autores, si tú autor quieres publicar en español porque sabes que tu artículo tiene específicamente alguna cuestión muy local o alguna situación que es como para un público muy específico de determinada lengua, es importante hacerlo en esa lengua, ¿no? Pero si tú quieres a lo mejor ampliar, porque sabemos que el inglés es la lengua de la ciencia, pues a lo mejor publicar en inglés y ver alguna revista que publica artículos en otros idiomas, ¿no? O en inglés o en otros idiomas. Entonces, el idioma me parece que también puede ser un criterio para seleccionar la revista en la que se desea publicar. Pues muy interesante todas las cosas que hay que cuidar, no es tan sencillo en realidad. No, no es tan sencillo. Pero mientras más criterios tengamos, nos aseguramos de una mejor calidad. Así es. En la publicación de nuestros artículos, sobre todo también en la elección de revistas. Así es. ¿Algo más que desearle? Pues bueno, no sé, invitar a los editores, al, bueno, por supuesto a todos, a estudiantes, a investigadores y demás, a utilizar DOAJ como una plataforma de revistas confiables que se pueden citar, que se pueden utilizar los artículos y que están, estamos seguros de que atravesaron esos artículos por un proceso de revisión por pares. Y bueno, especialmente a los editores, invitarlos a postular su revista a DOAJ para poder ingresar al directorio y que tengan la certeza de que, bueno, por lo menos en este caso, en mi caso que estoy ahora como embajadora de América Latina, pues vamos a estar atendiendo todas las dudas y cualquier pregunta que surja en el sentido de cómo postular la revista, qué quiere decir alguna de las preguntas del formulario, en fin, y poder tener ese contacto. Yo puedo dejar mi correo que es yvonne, con do, v, doble, n, e, yvonne, arroba, doaj.org, y ahí me pueden escribir para cualquier duda o a otros proyectos o cuestiones que haya en DOAJ en la página que pueden consultar. Ok, pues muchas gracias, fue un placer tenerla con nosotros, le agradecemos esta entrevista, nos ha iluminado mucho respecto de las prácticas editoriales y pues bueno, nos queda más que entrar en la página y seguirla. Así es, bueno, pues al Corpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, le doy las gracias y los invitamos a que nos sigan en la página.